El dispositivo generador de climas puede tener varias maneras, lo que vamos a ver ahora es una manera, este es un diseño de Matías García, donde ha usado varias partes para poder armar este pequeño generador modificador del clima. Lo que estamos viendo es una pirámide de aluminio de 70 centímetros por 70 centímetros, la cual tiene un tubo, un tubo metálico que mide 3 metros. Ese tubo metálico va puesto en un generador electroplasmático modelo Amenofis, el cual tiene añadido un cable. Vemos un cable, ese cable se une a otro cable que va a ir conectado también a la vara de hierro de otro generador electroplasmático que va a estar enterrado a una profundidad, en este caso de 1 metro 20 en el diseño de esta persona. Esta pirámide sirve de apoyo, digamos el suelo estaría acá, y esta pirámide sirve de apoyo para esta otra que va a estar en el cielo. Le podemos poner unos soportes para que esto tenga mayor estabilidad. Bueno, los cables siguen y uno va a ir a parar a otro generador electroplasmático modelo Amenofis, que va a estar adentro de un balde, un recipiente con agua, que tenga una bomba, las bombas de las peceras. Nosotros se la conectamos al costado del lado de adentro, y según para donde la apuntemos, va a hacer que el agua gire. En sentido antihorario, va a generar una atracción de las nubes, y en sentido horario, una repulsión. Bueno, el cable sigue a otro generador electroplasmático modelo Amenofis, que lleva un tubo con un cuarzo, con una piedra de cuarzo en la punta. Esto es para que el componente radiante se transmute a un orgón benéfico, la piedra de cuarzo transmuta. Todos los generadores electroplasmáticos modelos Amenofis deben llevar una piedra de cuarzo en el interior. Bueno, esto, digamos, es varias partes que se han ido uniendo. Debo mencionar al investigador Robert Lareu, que es el principal, digamos, luego de Wilhelm Reich, que yo conozca, por lo menos, es el principal. Digamos, este invento de hacer girar el agua en sentido antihorario, para generar una atracción a través de este tubo y de esta antena, yo lo he visto en el canal de Robert Lareu. Bueno, generadores electroplasmáticos modelo Amenofis, recipientes con agua girando horario antihorario modelo Robert Lareu, y una conformación de dispositivos para generar una modificación del clima. Por ejemplo, si en tu zona están tirando chemtrails, nosotros vamos a hacer girar esto en sentido horario, para poder expulsar los chemtrails, y una vez que hayamos despejado el cielo, vamos a hacerlo girar en sentido antihorario, para atraer nubes y generar una precipitación. Los generadores electroplasmáticos, como vuelvo a repetir, tienen que llevar una piedra de cuarzo en su interior, para transmutar la energía que no es buena, a energía buena. Este es el dispositivo generador de climas, para que puedas modificar el clima en tu zona. Te mando un abrazo, y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias por ver el video!